Voy a coger la herramienta goma de borrar y voy a borrar la zona del piercing. Ahora lo que voy a hacer es bajar la opacidad de esta capa. Voy a dejar en torno a un 30%. Ahí vemos el antes y el después del maquillaje. Ahora voy a crear otra nueva capa y voy a pintar los ojos. La voy a poner en modo de color o incluso mejor va a ser superponer. La voy a dejar en modo de superponer. Voy a coger un tono anaranjado, tirando a miel, digamos. Voy a bajar la opacidad de esta capa. La voy a dejar en torno a un 30%. Con un 30 está bien, ya que lo que no quiero es que me quede demasiado artificial. Ahí funciona bien el color. Control-0 para encajar la imagen en la pantalla. Y vamos a seguir. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas de maquillaje. La capa 4, capa 3, capa 2 y capa 1. Y las voy a agrupar en un grupo que le voy a llamar maquillaje. Que va dentro del grupo de la modelo. Ahí lo veis. Ahora voy a ir a la capa de fondo. Voy a crear una capa de ajuste de tono saturación. Y voy a bajar un poco la saturación. No mucho, pero la voy a bajar en torno a un 20-30. Ahí está. Ahí está bien. Ahora lo que voy a hacer es duplicar la capa de fondo. Control-J, duplicamos, nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le vamos a dar un desenfoque gaussiano de 3 o de 4. Vamos a probar uno de 4. Es un poco más exagerado. Mejor el de 3, incluso a lo mejor 2. Vamos a darle 3 finalmente. Y le doy ok. Ahora lo que voy a hacer es bajar un poco la opacidad de esta capa. La voy a dejar en torno a un 80%. 85-80. De este modo lo que hemos hecho, como veis, es desenfocar el fondo. Y ahora lo que voy a hacer es, por encima del grupo del modelo, voy a crear una capa. La voy a rellenar de gris. 50% de gris. Ahí está. Ok. Y la voy a poner en modo de luz suave. Voy a empezar a darle un poquito más de volumen. Así que vamos a ir a vista. Píxeles reales. Y con la herramienta de sobreexposición, os recuerdo, como siempre, que si apretamos, es decir, si tenemos la herramienta de sobreexposición clicada y apretamos la tecla Alt, lo que hacemos es sub-exponer. Así que vamos a empezar a trabajar con esta herramienta. Por ejemplo, en esta zona del sombrero la voy a sobreexponer. Voy a bajar la exposición en torno a un 10%, que se va a trabajar mucho mejor, más preciso. Voy a bajar la exposición en torno a un 10%. Control-0 para fijar en la pantalla. Vamos a ver el antes y el después. Es el antes. Y el después. Aquí lo vemos. Como hemos ganado mayor volumen. Bien, pues vamos al siguiente paso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa encima de la capa 5. Le damos una nueva capa. Con el cuenta gota voy a seleccionar esta zona. Vamos a OK. Y voy a pintar sobre esta zona para darle un poco de luz dominante. Esta capa la vamos a poner en modo de luz suave. Esta capa la vamos a poner en modo de luz suave. Ahora lo que voy a hacer es coger la capa de fondo copia 3. La selecciono junto con la de fondo. Y las voy a vincular apretando este icono para moverlas las dos a la vez. Cojo la herramienta de mover con la tecla V. Seleccionamos la herramienta de mover. Voy a subir un poco más la imagen para que se vea un poquito más de agua en la zona de abajo. Voy a volver a la capa 5. Cojo la herramienta de sobreexponer. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Y voy a dar un poco de luz por esta zona. Y por esta otra también. Voy a seleccionar este color. Damos OK. Le doy a la capa 6. Que la tengo en modo de luz suave. Cojo un pincel. Y le voy a dar aquí un punto. Control Z para deshacerlo. Voy a hacer una nueva capa mejor. Creo una nueva capa. La ponemos en modo de luz suave. Voy a bajar un poco la opacidad. La voy a dejar en un 60%. Vamos a ver el antes y el después. Este es el antes. Y el después. Bueno, pues vamos a pasar a los últimos pasos. Vamos a corregir el color global de la imagen. Con los plugins de NIC Software. Así que vamos a empezar. Voy a darle una dominante más cálida. Y aplicarle un balance de color. Aquí le tenemos. Le voy a aplicar el segundo. Si desplegáis esta pestaña. Si tenéis estos plugins. Cuando entráis en el balance de color este. Bueno, pues tenéis varias opciones. Yo voy a utilizar el segundo. Al 80%. Le voy a dar OK. Ahora lo que voy a hacer con esta capa es bajarla al 50%. Dejamos la opacidad al 50%. Le voy a aplicar ahora un procesado. El procesado que le voy a aplicar va a ser el C04 al 40%. Le damos OK. Vamos a bajar la opacidad también de esta capa. La voy a dejar en torno a un 40%. Os Pedro желadizaré. Otro y bueno. ос Pedro.